Un saludo para todos, en este día vamos a hablar un poquito de varias cosas, vamos a hablar sobre la bolsa de Colombia, que es la bolsa que más sube en el mundo, vamos a ver qué bolsas van detrás, vamos a hablar de la hipótesis de ciclos, al final del video les voy a hablar de cuál es mi objetivo en el Colcap, hasta dónde creo que llega la bolsa de Colombia y los riesgos y un poquito sobre mi estrategia personal, así que quédense hasta el final y pues suscríbanse al canal. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos muchos videos donde recalcábamos que la bolsa de Colombia era una de las peores bolsas del mundo, de hecho, por varios meses estuvimos como la peor bolsa del mundo, nadie quería Colombia, nadie hablaba de Colombia, todo era malo, en el canal lo que hicimos fue lo contrario, mostrarles la oportunidad, tratar de compartirles un mensaje, un poquito de enseñanza, sobre análisis fundamental y la oportunidad que había y pues les traje una diapositiva que veíamos, por ejemplo, en julio del 2020, esto se repitió en 2021, donde la bolsa de Colombia pues era de las bolsas que más caían en el mundo, estuvimos de segunda, en el 2021 por momentos fuimos también la peor bolsa del mundo, básicamente pues nadie nos miraba. Como les decía, pues en el canal nos dedicamos a enseñar y a compartir sobre la oportunidad en Colombia, hicimos por allá hace siete meses este video cuando perdimos el grado de inversión, en ese video les decía, hombre, que perder el grado de inversión era positivo, la gente me decía, como hay marica, vos qué estás diciendo, estás loco, parce, y yo les decía, no, cuando los países pierden el grado de inversión, como ocurrió en Brasil, normalmente se dan capitulaciones, igualmente cuando el país ganó el grado de inversión, Colombia bajó, entonces es un video muy interesante, a los que lo quieran ver se los recomiendo, porque es entender un poquito cómo el grado de inversión puede ser una señal inversa a lo que piensa la mayoría. Por allá hace ocho meses hicimos el video sobre emergentes, diciendo que pilas, que venía un mercado alcista, que pilas con el petróleo, con ecopetrol, eso salió súper bien. Hicimos video de ecopetrol a 3.000 cuando estaban 2.200, 2.300 pesos, pues hoy llegó ecopetrol a 3.000, hoy tocó 3.020 creo, entonces esta hipótesis pues se cumplió. Hicimos un video sobre grupo Argos, hablamos de la preferencial, desde que hicimos el video hace apenas 13 días, las acciones preferenciales han subido un 41%, o sea que fue una cátedra bacana de Value Investing, ¿por qué estaba tan barata grupo Argos? 41% en 13 días. Hicimos video de Grupo Sura, otro video muy chévere donde les decía pilas, Grupo Sura estaban 17.000 pesos, 125% ha subido Grupo Sura con el precio de OPA, claramente pues si había valor y claramente regalaban dinero. Después llegaron las OPA, hace un mes hicimos este video sobre las OPA, les dijimos pilas que va a haber un rally en la bolsa de Colombia, muchos creyeron, muchos no creyeron, ahí han visto el rally y pues también hace poco, hace tres semanas hicimos el video de Terpel, de entonces ha subido un 25%, son sido hipótesis, casos de estudio, todo esto es educativo, me interesa que ustedes aprendan a analizar, que miren el panorama completo y pues es lo que hemos hecho en el canal. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la bolsa de Colombia, hoy es la mejor bolsa del mundo, la bolsa con mejor desempeño en 2022, cuando grabé el video ahorita en la mañana o el martes la bolsa subía un 12.65%, eso la colocaba como la bolsa que más subía en el mundo, ahí cerquita está Perú con un 10% que tras las elecciones ha venido calmándose y recuperándose porque el ala más radical de izquierda la han venido sacando, entonces allá el mercado ha venido recuperando, hipótesis de emergentes, hipótesis de emergentes, Sri Lanka, Arabia Saudita, Luxemburgo, Turquía también se ha recuperado un poco, aunque pues con la inflación allá esto sí fuera de concurso, ahí atrásito también está Chile que ha venido recuperando otras elecciones y Brasil que se ha estado muy pegado con el 1%, pero ¿dónde está lo bonito? Lo bonito está en la hipótesis de ciclos que hemos hablado en el canal, recuérdense que yo les he dicho mucho que yo espero que los mercados desarrollados, las tecnológicas se desinflen y empiecen a mirar a los emergentes, miren lo que ha pasado este año con las tecnológicas, el Nasdaq lleva en el año una caída del menos 6%, miren la relación inversa, más 12, más 10, menos 6%, entonces uno sí empieza a notar que los emergentes nos están empezando a mirar, muchos dirán no es que eso es por los Hilinski, pero es que señores los Hilinski son flujos extranjeros que están llegando a Colombia, entonces la hipótesis de emergente no es que tenga que llegar la plata directamente a la bolsa, sino que los Hilinski pues finalmente dinero árabe, dinero de extranjeros que está entrando a la bolsa, y eso se trata en los ciclos, que empieza a entrar dinero a la economía y las acciones se empiezan a mover, entonces miren pues como ya hoy 18 de enero pues somos la bolsa con mejor desempeño en el mundo, y por qué les quería mostrar esto hombre, porque hay un discurso de hablar mal de Colombia, nos estamos acostumbrando a que se hable mal del país, que todo está mal, que somos lo peor, y realmente eso no es cierto, somos la economía de la región con mayores expectativas de crecimiento en 2022, estuvimos entre los países de mayor crecimiento en el mundo en 2021, el desempleo viene cayendo, la vacunación va súper bien comparativamente, entonces saquemos ese discurso de que todo va mal, que realmente es un discurso populista que nos quieren vender, aquí les traigo la misma gráfica de cómo vamos, pero en dólares, en dólares la moneda colombiana si ha tenido un desempeño, ha estado muy débil el peso, el dólar ha estado muy fortalecido, entonces cuando pasamos a dólares, aquí si nos va ganando Perú, Perú con un 12% el ETF, Chile con un 9% el ETF, y ahí va Colombia detrás con un 8, no somos la mejor en dólares, pero si estamos en el top de las mejores, si miran esta grafiquita que hay aquí a mano derecha, pues se van a dar cuenta que está ahí Perú, Chile y Colombia, y de ahí para atrás pues hay un montón de emergentes, Brasil, India, China, como las mejores del mundo, en cambio en las peores bolsas del mundo, miren que está Estados Unidos, el Nasdaq también estaría por ahí, es menos 6% Japón, entonces miren que sí se ve una especie de rotación de, hacia emergentes, entonces yo creo que eso es positivo, ha sido pues la hipótesis que hemos hecho en el canal. En cuanto al Colcap, pues ha tenido un rally impresionante, miren estos son los mínimos de pandemia, ya recuperamos los niveles prepandemia, eso es muy positivo, yo pienso que el Colcap puede tener gasolina, hasta niveles de pronto de 1650, es como mi nivel que tengo en la mira, 1650, pero también el alza viene siendo fuerte, ahora todavía hay muchos flujos, esto puede seguir al alza todavía otras semanas, eso no lo sabe nadie, yo tengo como en la mira este 1650, repito no sé si lleguemos, yo personalmente estoy empezando ya a alivianar un poco mi portafolio, yo estaba apalancado, ya me desapalanqué, hoy con el Colcap en 1585, dije voy a empezar a desapalancarme, a tomar un poquito de liquidez, ustedes saben que a mí me gusta comprar bajando, y me gusta vender subiendo, entonces voy haciendo como esa estrategia, acumule mucho barato, y ahorita que empiezo a ver alzas, y precios en niveles objetivos, pues voy soltando, pero más que todo voy soltando, y me voy desapalancando, porque en el país hay riesgos, recordemos que tenemos elecciones este año, en marzo ya vienen elecciones al Congreso, entonces esas elecciones legislativas, pues generan un riesgo, y pues en el país tenemos un riesgo muy grande, ya ustedes lo conocen, lo hemos hablado mucho, es un candidato presidencial, con ideas populistas, con ideas económicas muy peligrosas para el país, bastante peligrosas, y frente a ese riesgo, pues uno tiene que prepararse, en mi caso como me preparo, pues voy aumentando la liquidez, voy tomando utilidades, y esperar elecciones, en la medida que el mercado suba, pues yo iré alivianando mi portafolio, si no tuviéramos elecciones, si este señor peligroso no estuviera ahí, punteando, pues yo realmente dejaría correr, porque el mercado colombiano, todavía está muy barato, todavía hay mucho valor, pero con ese riesgo, uno sí tiene que comportarse acorde, entonces yo voy tomando una platica, aprovechando también, para sacar algo del país, por si acaso, invirtiendo en mis acciones de Brasil, que me gustan mucho, y están cayendo duro, entonces se están poniendo hermosa, entonces me van a dar la oportunidad, de rotar Colombia a Brasil, que me encanta esa rotación, entonces, pues hay que tener pilas con eso, no se trata de salir empanicados, de vender todo, no, se trata de simplemente, tener un manejo de riesgo, y tener un poquito de cuidado, porque pues hay un riesgo, y este rally, pues va a dar una oportunidad, muy interesante, de prepararse, tomar utilidades, y estar listos, para cuando haya que enfrentar, esas elecciones, en países, como por ejemplo, Chile, o Perú, con las elecciones, el mercado que hizo, cayó ante, el miedo a las elecciones, cayó antes, y luego rebotó, después de elecciones, es posible, que en Colombia, se dé algo similar, cuando tengamos un poquito, de nervios, y expectativa, con elecciones, puede que el mercado, corrija un poco, y luego después de elecciones, pese más el ciclo económico, vamos a ver los resultados, pero yo si les diría, que uno tiene que tener, un manejo de riesgo, con este tema, y este rally del mercado, pues nos está dando, la oportunidad de vender muy bien, de tomar utilidades, hay que aprovechar, yo soy de los que pienso, que las utilidades, hay que dejarlas correr, pero cuando uno ve riesgos, pues también está bien, tomar algunas utilidades, les repito, yo no voy a vender, todo mi portafolio, pero si va uno tomando medidas, ¿qué medidas estoy tomando? pues eso, les mandé un informe hoy, a mis alumnos, del servicio arenalfa.com, contándoles, qué compré, qué vendí, qué estoy haciendo, qué planes tengo, esos detallitos, si se los envío, a quienes pagan el servicio, entonces, espero que el video, les sea de utilidad, ojalá me puedan dejar, un comentario, ayúdenos a compartir, a difundir, suscríbanse, activen esa campanita, les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.